¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Chindo Life En este video va a ser algo muy diferente a lo que ya están acostumbrados Porque no les vengo a traer ningún tip En este video vengo a revisar cuentas de algunos suscriptores que están en el Discord Así que bueno, esta será la parte 1 de este video Porque si el video es muy apoyado, claramente les traeré una segunda parte Así que bueno, antes de empezar me gustaría invitarlos a que se suscriban y se unan al canal de Discord Para que participen en próximos Revisando Cuentas o Mejorando Cuentas Recuerden amigos que el ganador de Revisando Cuentas, la cuenta más chetada Se llevará un Game Pass dentro del juego Que cueste claramente menos de 400 robes porque bueno, no tengo tampoco la capacidad para dar un Game Pass de 2000 robes Y así nada más que decir, comencemos con el video Y bueno amigos, ya estamos aquí en la primera cuenta de mi pana JBO Y bueno, vamos a empezar primero que nada calificando su outfit Un outfit de una mujer que bueno, no sé quién sea Pero bueno, está bastante bueno de outfit Yo digo que le doy un 10 de 10 porque bueno, es algo que no había visto antes Así que le voy a dar un 10 de 10 Ahora primero que nada, vamos a empezar con sus estadísticas Y con su rango, como pueden ver Es rango Max 9 Tiene de Chi 6500 De Nim 6500 De Tai 6500 Pero no lo tiene al máximo Y de vida tiene 4900 Vamos entonces con las espadas Que bueno Como vemos tiene aquí lo que es esto Lo es Air Water Y tiene la galletita Tiene todo esto Menos esto No tiene esto Pero tiene la mayoría de cosas como ven Pero no las tiene desbloqueadas Y sigamos bajando En lanzables Tenemos a las dagas Tiene todas las dagas Pero esta no la tiene desbloqueada A ver, aquí tenemos en tipo katana Tenemos la mayoría de espadas Diría yo Menos estas dos creo No, este man está súper chetado Pasamos a las siguientes espadas Que son estas Que por lo visto tiene Todas No, bueno Tiene de falta alguna Le falta esta Le falta esta Le falta cual más ¿Sortas le faltan estas dos? Bueno, le faltan estas dos Pero hay un problemita Y es que el señor Pues no las tiene desbloqueadas Pero igual es bastante Difícil conseguir todas Diría yo En tipo speedar Tenemos lo que es Todas con candaditos Se ha bloqueado todos los pergaminos Pero no las ha comprado En dual También tenemos más de lo mismo Todas desbloqueadas Pero sin comprar Y en instrumental Tenemos también Más de lo mismo Todas las espadas desbloqueadas Pero sin comprar Pasamos a los bloodlines Tiene solo dos espacios De elementos También tiene solo dos espacios De bloodlines Pues tiene ahorita equipado El shadow Y el apolo Supongo que estaba farmeando Entonces pasamos entonces A su habilidad Y aquí tenemos Los taiyutsu arts Que bueno Aquí tenemos La mayoría Los tiene desbloqueados Menos estos tres Y estos si los tienes comprado Tal vez porque le gusta mucho El pvp Supongo yo Y de bijus Como estamos De generación uno Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tiene siete Ocho Pasando a la generación dos Tenemos a lo que es El q El guy El tin Y el rabbit Pero no lo tienes bloqueado Pasemos a la generación tres Que bueno Aquí tenemos Solo desbloqueado El chocho spirit Y los demás Con candados Ok Esto Me preocupa un poco Porque Estos billos Son bastante buenos Diría yo Pero tiene todos Esto le da mucho Mucha puntuación Tenemos aquí en modos Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uy tiene muchos Pero están también con candados Hay que tener en cuenta Estas cosas Porque mira Están sin candados Estos modos Y bueno mira Este También me gustaría Haber visto este Pero lo tiene con candados O sea que Ya ha desbloqueado el pergamino Pero no los ha comprado Bien Ya lo que tenemos En las técnicas Escondidas En las técnicas Prohibida tenemos A ver Tiene esta Tiene esta Tiene esta Tiene esta Tiene esta Tiene 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 la mayoría Mira están todos con candados Es que Yo creo que sí Si tuvieras todo comprado Yo creo que Bueno Que este señor ganaría Inmediatamente Porque es que tiene todo Tiene todo Mira Tenemos este El slay summon Tenemos por aquí también Lo que es El El volcán Que lo tiene equipado Que este volcán Es muy bueno para farmear Porque hace mucho daño Y a los bosses de bestia Los reviento Creo que vamos a revisar Ahora sí Sus bloodlines Y aquí es donde vamos a decidir Bastantes cosas Porque si tiene pocos bloodlines Pues no me serviría mucho Así que bueno Vamos a ver Por el momento Vemos que tiene todo Tiene todo Tiene todo Tiene todo Tiene todo Los bloodlines Al parecer Mira Tiene el Satoria ¿No tiene el Satoria Kuma? Tiene los Sengoku Tengoku Y Rengoku Eso es bastante bueno Yo también los tengo todos Tenemos por aquí El Borumaki Borumaki gol No lo tiene Tiene el Kamaki Morao Tiene los dos Sarashia Servirá mucho Y bueno Te recomendaría Más cosas Pero bueno Creo que tú sabes Más del juego Que yo Y lo que recomendaría La verdad Es que si tú Desbloqueas muchas cosas Daría un próximo video Reaccionándote a toda Tu cuenta Y bueno Tal vez dándote algún premio Así que bueno Sin nada más que decir Pues nos vemos En la siguiente cuenta Del suscriptor Y Se escucha muy duro No importa Y bueno Ya estamos en la segunda cuenta Que vamos a revisar El día de hoy Y esta cuenta Es la de mi Suscriptor Rolo Y bueno Para empezar Vamos a verificar Vamos a ver su outfit Que bueno Es un outfit 10 de 10 Sinceramente No le encuentro Nada de malo A este outfit Me encanta A lo personal Pues Se volvió Un outfit Que yo le diría Que es mi favorito Pero aún faltan Por revisar cuentas Y bueno Empecemos de una vez Por sus estadísticas Que bueno Como es más Tiene 6000 de chi 6250 de ninjutsu Aunque no tiene el máximo ¿Por qué será? Tiene 6000 de datjutsu Y 5800 de vida Estas ninjas Pues vemos que tiene Una gran variedad Pero no tiene Estorataga Pero si tiene Todas desbloqueadas ¿Será? Tiene bastantes Espadas desbloqueadas Diría yo Pero Aún te faltan Por conseguir Y para hacer más La verdad es que Lo siento bastante Flojo de espadas Para hacer nivel Ya más 55 Yo lo siento Bastante flojo de espadas Aunque bueno Aquí en la dual Tenemos casi la mayoría Aquí la de los billus Tiene la del 10 colas Y la del kurama Y la del alpi Y estos pues ya se consiguen Con pergaminos De espada Pues está regular De elementos En este momento Está usando el Piromania Y el ácido No tiene más slot De línea de sangre Estamos igual No tiene más slot Y está usando El de Asengoku Que lo tiene a nivel 1000 Y el Aisden Que lo tiene a nivel 1000 Un blockchain Demasiado bueno De sudabilidad Pues vamos a verificar Que tiene este señor De Taijutsu Artes Tiene la mayoría Menos Estos 4 de aquí Estos 5 Bueno no importa Porque la verdad Es que esto es para Pepe Si en una cola Pues estamos Flojos Digo yo Porque tenemos 1, 2, 3 Nada más 3 nada más Y pues bueno Me gustaría ver más Y bueno Uy aquí vemos algo Bastante Godet Tenemos toda la Generación 2 En esta cuenta Y vemos Cuantos tiene subidos Tiene 2 subidos 3 4 5 6 Uy tiene este El máximo De generación 2 Estamos súper bien Pasemos con El generación 3 Que tenemos Simplemente El espíritu feliz Y lo tenemos A nivel máximo Y no tenemos Ningún otro espíritu más Tenemos el de Curama sin comprar El espíritu Tu chocho sin comprar Y el apple sin comprar Pero bueno Es porque haré 10 millones supongo Se estará ahorrando Para eso tal vez Tiene 3,5 millones De dinero Bastante De despertar Pues tenemos Todos los espíritus Del destino Todos los destinos Lo tenemos Tenemos esto de acá Esto de acá Esto de acá Tenemos varias cosas Tenemos El espíritu Maldito araña El especialista El haplatino Halloween El capitán El gusanito Tenemos el modo Conejo sin comprar Tenemos también El de Akuma Mano Eterna Que es el de El de Danzo Tenemos también Modo de estiramiento De cobra WTF Este nunca lo he visto Este no lo tiene comprado Al parecer Este tampoco Lo tiene comprado Pero bueno De modos También estamos Bastante bien Cada oculta Tenemos varias Tenemos este No tenemos esto Ok bueno Estamos bastante Flujos aquí De sudabilidad Creo yo Ok la verdad Es que tenemos Bastante Pero Me gustaría Haber visto Un poquito Más Para hacer Más 55 Siento bastante Flojo A esta cuenta Vámonos entonces Con los Bloodlines Vamos a revisar A ver Que Bloodlines Raro tiene Pasemos de una Abajo Que está Los Bloodlines Que a mi parecer Son Los más Los más poderosos A ver Aquí no está No lo encuentro Busquemoslo Pues se llama Burumaki O se tiene El Burumaki Tiene Suelo Burumaki Normal Entonces pasemos Con el Code Gaiden Lo tiene No no tiene El Code Gaiden Es que es bastante Raro de que salga Tiene el Gatsuga Tiene Que más Tiene El Infierno Corashi Lo tiene Bastante bien Tiene el Hael Hael El Asba El Kourasi El Alpirama Shizen No tiene El Hinshiki El otro lo tenía Pero no lo tenía Mejorado Ok vamos a ver Tiene Mire tiene El El Forge De Rengoku Pero no lo tiene Mejorado Ok no importa No importa Seguimos bajando Y tenemos El Forge El Forge Sengoku El Raikera El Saturi Rengoku Que este es Bastante raro De que te toque Tenemos El Shindai Tendrá el Shindai Bastante bien Esta cuenta La verdad Espera un poco Más para hacer Mad 55 Pero en el parecer Está bastante bien Así que bueno Sigamos con La siguiente cuenta Y bueno amigos Estamos ya En la tercera cuenta Que estamos en la cuenta De mi amigo Betz Que también Es otro Mads 3 Y bueno pues Entonces vamos a empezar Como siempre Revisando su outfit Vamos a ver Cómo está este señor Y vemos que es Un outfit Bastante Fachizo Bastante negro Tiene Creo que le gusta El color negro A este señor Y tiene una máscara Como de ambos Bastante buena Tiene ahí Como el símbolo De los Uchiha Creo Y bueno Vamos a ver De una vez Por sus estadísticas Que bueno Este señor Es Max Y tiene 7000 6800 En jutsu 3550 En jutsu Y 6700 En vida Pasando a herramientas Ninja Vemos que tiene Los consumibles Comunes No han conseguido Ningún otro más De lanzable No tiene El alambre Dagai Tiene este Que bueno Es bastante bueno Para los más Porque le sirve mucho De Dagas Tiene las 3 comunes De Tantoo Tiene estas 3 No más Que bueno De Spad Tiene muy pocas Spad Por lo visto Tiene la katana De fuego artificial Que esta la da El muñeco Este de jengibre De tipo pesado Vamos a ver Que es lo que tenemos Aquí Tiene la Rishiki Tiene No No tiene la gran Espada de Chocho La espada de Chocho What the fuck Tiene esta espada Que no la haya visto Que ahora No Aquí Es como El Rishiki Creo Y Vamos a ver De tipo lanza Tenemos Solamente Lanza de Apple El bastón de felicidad Y ya No tiene esto Que esto es bastante bueno Para el farmeo Y eso Que este señor es Mats De tipo dual Tenemos La del Maru La de Esta de aquí Bueno Tiene muy pocas espadas Aquí solo tiene La del Kurama Aquí vemos que no tiene Muchas cosas desbloqueadas En Taijutsu Artes Vemos que tiene poquitas cosas No tiene raza Por lo visto De generación una cola No tiene ninguno desbloqueado De generación dos De generación dos De los Bijus Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y bueno Tiene solo este Leveleado Solo tiene el espíritu de cola De hecho Leveleado Por lo visto Si solo ese De generación tres Solo tenemos El Alpi De resto Están todos Por desbloquear Pero son bastante difíciles Así que bueno Aquí entiendo bastante Con generación tres De modo despertar Vamos a ver que tenemos Tenemos No tenemos ninguno despertar Este no lo tiene Este no lo ha comprado Este no lo ha comprado Este no lo ha comprado Bueno Seguimos bajando Tenemos el espíritu de gusano Por lo visto Vamos a ver si por aquí Hay un Un Bloodline Que me llame la atención Bastantes cosas tiene Estamos chatados Por aquí de Bloodline Creo yo Y tiene la mayoría Leveleado Creo Si mira Este lo tiene Leveleado Vamos a ir con este Este también lo tiene A 1500 WTF Que enfermo Así que bueno Es hora de Ir por la otra cuenta Mi gente Es momento de ir Por la otra cuenta Vamos a ver Quien es el siguiente Suscriptor Y vamos a revisarle La cuenta A ver si encontramos Una super chatada Y bueno amigos Ya estamos aquí En la última cuenta Del video Y estamos en la cuenta De el Panasamu Este señor La verdad es que Le gusta hacer Tipo rol De algunos personajes De rolos Yo lo he visto Y bueno Él me ha contado Que le gusta mucho Hacer Formas de personajes Dentro de Shin de Life Y bueno Esta vez tenemos Un outfit de Boruto Bastante 10 de 10 Creo que es el Temeskip La verdad no veo Boruto Porque no me gusta Boruto Pero se ve demasiado Facero Esta skin Estadística Es rango V1 Tenemos 6500 De Enchi 6500 De Nin 6305 De Taijutsu Y 6500 Y 6500 Y 7500 Y 7500 De vida De elementos Tenemos Dos slots Y dos slots Lo mismo para los Bloodlines Tenemos en este momento Equipado El estilo del viento El elemento del viento Y el elemento de agua De herramientas ninjas Pues no tenemos Por aquí Muchas Tenemos hasta Algunas bloqueadas Tenemos por aquí El super suero Ok Super interesante eso Tenemos varios Lanzables Bastantes dagas De tipo Tanto Solo tenemos La pica Sencocon La hoja De kokutsu De tipo katana Pues también tenemos Pocas Tenemos solo 1 2 3 4 Tenemos tan solo 4 katanas En tipo katana En tipo pesado Tenemos 1 2 Tenemos pocas Espadas por este lado Tenemos la Palo de escuadra De fireball Pero bueno No tenemos muchas Aquí Tenemos 9,8 millones Creo que es la Con cuenta que tiene Más dinero En la que he revisado Es la que más tiene Tenemos aquí La lanza del Apple No tenemos por aquí Más espadas A ver si por aquí Veo más espaditas Tenemos la Daga de Maru Tenemos ¿Qué más tenemos Por acá? No tenemos ¿Tiene la hacha? No, no tiene la hacha En Renshiki De tipo instrumentos Tenemos la espada Del Kurama Steelfang Pero no la tiene Comprado Ok Después estamos bastante Pobres Deberías de buscar más De Bloodline En este momento Como está haciendo el cosplay De Boruto Tiene el Borumaki Shiki Y el Borumaki Dos Bloodlines Que son bastante buenos Especialmente Este aquí Para el PDE Y el PVP Son muy buenos Vamos a ver Cuánto Bloodline Tiene Pues De bloqueados Aunque no tiene Bloodline Bad Como hay en pantalla Me gustaría que Él ganara Pero recuerden que La cuenta más Se lleva Un Game Pass Así que bueno Vemos que tiene Muchos Bloodlines Muchos Bloodlines Por acá Rain Rengoku Se puede equipar Claro que sí Tiene mucha Bloodlines Como podemos ver No le gasto Por aquí Porque como no tiene Bloodlines Bloodlines Que son bastante buenos Y bueno No me gustaría Hacerlo perder Tenemos por aquí El Infierno Korashi El Fuerza Goku Forjao El Espíritu Demoniaco Eso siempre lo quise Y no lo tengo aún Tenemos el Capitán Yokei La caída El Bosque Goku no la tiene Tiene el modo Hinshiki Que es bastante bueno Creo que Esta cuenta Está bastante chetada Para seguir Bueno Free to Play Porque free to play Es no Como podemos ver No tiene ningún Game Pass comprado Pero aún así Es una cuenta Demasiado chetada Que tiene sus cosas Y vamos a ver Quién es el ganador Entonces Porque esta era La última cuenta Y bueno amigos Ya después de tanto tiempo Estamos aquí Con el ganador Que bueno La verdad es que Muchos del Discord Ya sabían quién es Claramente Es el Panamelei Que bueno Aquí tenemos El Panamelei Ya Está conectado Estamos en el mismo servidor Y vamos a hacer entrega De el Game Pass Que él quiere El Game Pass Que él quiere Déjame ver Es una ranura Más de Bloodline Así que bueno Vamos a irnos A Sheas Vamos a irnos A Bloodline Vamos a darle a GIF Y colocamos Lo que es El nombre De el Panamelei Estamos aquí Y bueno Vamos a comprarle El Bloodline A nuestro Panamelei Ahí se los damos Y bueno Vamos a ver Si le llega Y bueno Ahí le llegó Y bueno Muchas felicitaciones De mi parte Al Panamelei Por su gran cuenta Por su cuenta Espero que la cuides mucho Eres muy chetado En el Shindalive Y bueno Ya sin nada más Que decir Espero que les haya gustado El video Que se suscriban Que le den like Y que se unan A mi Discord Para que ustedes También participen Y se lleven Sus Game Pass Sin nada más Que decir Nos vemos Dentro de otro video Valeu